El número de parados en el municipio ha bajado durante el mes de marzo en 32 personas. En términos interanuales con respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados desciende en 276 personas. Por sectores, el sector servicios y el sector industrial acaparan prácticamente la totalidad de este descenso. Además, el número de afiliaciones a la seguridad social se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.